Cumbia 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 del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Música Cumbia Báilalo con papá López Báilalo con papá Báilalo con papá Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa